En la previa de la denominada tercera toma de Lima, la lideresa del Nuevo Perú, Verónica Mendoza, anunció su participación en la marcha y su respaldo a la movilización de la ciudadanía. La excandidata presidencial no dudó en pedir nuevamente la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Queremos reiterar nuestro pleno respaldo a la movilización que va a empezar el 19 de julio, en las que el pueblo demanda claramente justicia para las víctimas de la represión y que se vayan todos, Dina Boluarte y el Congreso, con nuevas elecciones, siendo estos los puntos de consenso de todos los sectores. Además, la lideresa del Nuevo Perú volvió a catalogar como régimen mafioso al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Llamamos a la ciudadanía a sumarse a esta movilización pacífica. Esta movilización es indispensable para ponerle freno a este régimen autoritario y mafioso que está copando una a una todas nuestras instituciones. En tanto, desde el Congreso, Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso mostró sus discrepancias con esta marcha por no tener una agenda social. Este no es un movimiento reivindicativo, este es un movimiento estrictamente político y nos quieren que el país acepte un nuevo esquema político, un nuevo esquema institucional que no conduce absolutamente a nada positivo para la nación. Por su parte, el presidente del Congreso, José Williams, mencionó que el despliegue de la Policía Nacional debe ser el adecuado para ocasiones como esta y que ninguna medida de prevención es excesiva cuando se trata de evitar violencia. Creo que esta debe hacerse de modo ordenado, debe hacerse conforme a ley. Creo que lo que hace la Policía Nacional está en lo correcto. Siempre es bueno tener márgenes de seguridad elevados. Siempre es bueno apreciar que la amenaza que pudiera estar dentro de las marchas, porque evidentemente pueden haber o van a haber algunos que van a generar el desorden, debe ser tratada como tal. De igual forma, el cuestionado líder del Partido Perú Libre, Vladimir Serrón, anunció que su grumo político participará de la denominada tercera toma de Lima. De hecho, a través de las redes sociales, el Partido del Lápiz anunció que marcharán por una nueva constitución. A Verónica Mendoza y Vladimir Serrón se sumó el vacado expresidente Martín Vizcarra, quien también confirmó su participación en la marcha, así como los integrantes de su nuevo partido Perú Primero. Perú Primero